Música Qué lindo momento este, cuando recibimos un amigo de la casa acá en la radio Estamos con Tomás Villalba, quien es vecino de Bella Vista Es diplomático argentino, ¿dónde? En Túnez, también en Libia, nos va a explicar por qué también en Libia Y ha venido a compartirnos su vida, cómo se vive en aquella realidad en el norte de África Pero antes de cualquier definición yo diría que es un amigo, un íntimo amigo De esos amigos que por ahí uno tiene una conexión ya muy de alma a alma Son pocos los amigos que por ahí uno puede lograr eso Y yo creo que es el que más cosas me ha perdonado en mi alocada adolescencia Así que gracias sobre todo a eso, Tomi, por haber estado siempre en aquellos momentos que los dos sabemos que he hecho lío Y sin embargo la amistad sigue Así que gracias por haber venido, Tomás Bueno, muchas gracias por la invitación Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo de FM Turjuy Bueno, sorprendido con las instalaciones La verdad que es un ambiente súper profesional Un equipo de gente muy preparada, muy dinámico el programa Así que encantado de estar acá Muchas gracias por la invitación Gracias a vos, Tomi, sobre todo que te viniste desde allá, desde Palermo No, por favor Con una linda hora pico Pero está buenísimo saber que alguien de acá, de San Miguel, puntualmente de Bellavista De repente termina en un lugar tan alejado Jorge decía en Asia, tratamos de adivinar Lucas decía en Oceanía Se pasaron un poco Sí, ¿dónde está? En África Hacen escala en otros países y después van a... Nada, de repente una realidad bien distinta Desde la religión, el continente, la gente Por ahí para arrancar, Tomi ¿Cómo es Túnez? Una primera aproximación a esa realidad, ¿no? Bueno, Túnez Túnez está en el norte del África Puntualmente si uno agarra el mapa para ubicarlo rápido estaría Uno se para en Italia Baja al África, el primer país que se encuentra es Túnez Directamente abajo de Italia De hecho está a 50 kilómetros nada más de Sicilia Para que se ubique Da sobre el Mediterráneo Es un país árabe, árabe musulmán Pero que fue protectorado Que es una forma de colonia Protectorado francés durante muchos años Así que tiene una influencia europea muy grande también Hablan francés la mayoría de las personas De hecho es el segundo idioma después del árabe Un idioma oficial Y es un país muy interesante Porque tiene esta mezcla del occidental Con lo árabe Con el magreb Que también es el nombre que se utiliza para denominar El norte del África Y del Islam Así que interesantísimo Un país muy interesante Y muy distinto a nosotros en muchas cosas Pero también muy parecido Che, ¿y por qué esto de la diplomacia? O mejor dicho, ¿qué es la diplomacia? ¿Qué significa? Algún oyente dirá Es diplomático en Túnez ¿Qué significa? Bueno, de diplomacia Hay muchísimas definiciones técnicas Que se pueden usar Pero me parece que la definición más clara O sea, la mejor forma de definir un diplomático El diplomático lo que tiene que hacer Es representar a nuestro país en el exterior Esa es nuestra función Representar a tu barrio A tu familia A tu gente Y a la Argentina La verdad que es un laburo en ese sentido muy lindo Y defender los intereses de ese país Y de los ciudadanos de ese país Que están en otro país Que están afuera Si vos estás de viaje y te pasa algo La embajada o el consulado Si es una ciudad más chica Se te va a ocupar de defender tus intereses Y también defender los intereses del país Y representar al país Que en ese sentido es un trabajo muy interesante O sea que representás A un joven que ha perdido el documento en Túnez O mismo a la organización De un evento donde irá nuestra presidenta Por ejemplo, para visitar a Túnez Exactamente, las dos cosas Claro Desde la alta política Que fue Cristina Kirchner en el 2009 por ejemplo Claro A un ministro de industria Que va al país para promover la industria argentina O a empresas que van a vender sus productos en ese país Hasta el turista que llegó a Túnez Y perdió su documento Y bueno, hay que ayudarlo a que pueda volver al país O a conseguirle un documento Para que pueda seguir viajando Che, volviendo un poco más atrás En tu vida Y en esta decisión de ser diplomático A ver, vos trabajabas en un banco Y hubo una vida ya ordenada Sencilla, lineal Quizá uno ya más o menos preveía Un lindo esquema Y de repente Pateaste el tablero y dijiste Quiero ser diplomático ¿Cómo fue eso? Sí Un poco de grande fuiste diplomático De más grande Sí, yo entré a la carrera a los 32 años El límite de edad para entrar a la carrera Son los 35 años cumplidos Así que ¿Cuál era el minuto 85 del segundo? Digo, 43 del segundo tiempo Sí, minuto 40 del segundo tiempo Bien Pero no, fue una decisión pensada Y al mismo tiempo muy emotiva Por lo emocional Porque Si bien es verdad Yo trabajaba en un banco Había estudiado una carrera Que era humanista Estaba bien económicamente Pero bueno También la diplomacia Te da, como decís Es ser vendedor de tu país En el exterior Yo era vendedor en el banco De tarjetas de crédito Y de prestados personales Y esto es lo mismo Pero vendiendo tu país Así que en ese sentido Es un trabajo que te gratifica mucho En lo personal Que son cosas que por ahí En otros trabajos no tenés Así que ese sentido Fue una decisión que Si bien la medité bastante Dependió mucho del factor emocional Y bueno También me costó mucho Entrar a la carrera Tuve que dar el examen de ingreso Que es un cuco Porque esto, Tommy Uno dice Quiero ser diplomático Y ya está Te destino a algún país No, hay que hacer un filtro importante Sí, sí, tal cual Es un filtro importante No es fácil Tampoco es imposible Ni nada que se lo parezca Primero hay que estudiar Una carrera universitaria Una licenciatura Cualquier licenciatura Puede servir De hecho tengo Compañeros diplomáticos Que son músicos Otros que son Traductores públicos Otros que son Hay médicos Hay biólogos Obviamente hay licenciados En políticas Licenciados en relaciones Internacionales En economía Bueno, abogados Hay muchos también Pero cualquier licenciatura Te sirve para Para presentarte Al examen de ingreso La única condición Es que sea una licenciatura Después Hay un examen de ingreso Que es bastante complejo No nos vamos a mentir En mi caso Yo lo he tocado dos veces Que consta una serie De exámenes Que se evalúan Distintos aspectos Desde el conocimiento Académico Hasta las cualidades Para ser diplomático Hasta la La cultura general Yo creo que la verdad Que La verdad que Si estás dispuesto A hacer un sacrificio Y estudiar Y a ponerle pilas Vas a terminar entrando Por ahí no entras En la primera vez Que lo das Como me pasó a mi Entras en la segunda O lo podes dar Tres, cuatro, cinco veces Todas las veces Que quieras Es un esfuerzo No vamos a decir que no Pero es un esfuerzo Que si estás motivado Y te gusta el trabajo O vale la pena Así que invito A todos los que estén Estudiendo alguna carrera Universitaria Que se metan En la página Del ISEN Que es el Instituto Diplomático Argentino Que depende de la Cancillería Que es ISEN.gov.ar Ahí van a poder encontrar Todo el detalle De la información Sobre cómo prepararse Y que Que investiguen un poco Porque la verdad Que es una forma de vida Muy interesante Muy divertida Y muy gratificante Sobre todo ¿Cuál fue tu motivación Para entrar en la carrera? No, yo creo Sobre todo El tipo de trabajo Es un trabajo Que A ver Primero como te decía Estás por Recorres el mundo Defendiendo a tu país Así que en ese sentido Te llena mucho Ayudás a los ciudadanos De tu país Que están en otro lado Con algún problema Que también te gratifica Y también Es un trabajo Que no es rutinario Porque estás Cambiando constantemente De tareas Estás recorriendo el mundo También trabajás En Buenos Aires Cuando te toca estar acá Y Y es un trabajo Muy interesante En ese sentido La primera imagen Que tenemos del diplomático Por ahí es alguien Que está No sé En un cóctel Tomando vino Y charlando De De cosas Efímeras Y eso es una parte De trabajo No vamos a mentir Pero que eso También posibilita Que de repente Si un diplomático Es bueno Cierra un acuerdo comercial Entre un país y otro Y te hace ganar Muchísima plata Tal cual Sí Y cuentas de trabajo Claro En tu país Que una fábrica Pueda vender Pueda vender en Túnez No sé Termos Y ayudas a la fábrica Que produce Termos Argentina Que tome más empleados A que haya más trabajo Si lo ves de ese lado Es un trabajo muy gratificante Y bueno Eso fue lo que motivó ¿En qué punto específico O lugar específico De Túnez vivís Y cómo sería un día tuyo Allá? Bueno Buena pregunta Porque Túnez Es un país muy particular Yo Está el centro de Túnez Que se llama Túnez Capital Pero yo vivo en las afueras Que es un pueblo Que está sobre el mar Mediterráneo Que se llama La Marsa Que está A unos 25 kilómetros de Túnez Y entre mi pueblo Y la ciudad Está El Barjet du Lac Se llama Que es el centro Donde están las embajadas Que está Más o menos A 10 kilómetros del centro Vivo ahí Y un día de trabajo mío Varía un poco Pero obviamente Tengo Tengo la hora de oficina Yo entro de la oficina A la embajada Perdón 9 menos cuarto Más o menos Después dejar a mi hija En el colegio De ahí lo primero Que uno hace Es entrar al sistema De la cancillería Y empezar a A fijarse Cuáles fueron las comunicaciones Que envió el ministerio Para las embajadas Claro Siempre muy conectado Con el gobierno argentino Todo el tiempo O con el estado argentino Con el estado argentino Exactamente Si uno trabaja para el estado No para el gobierno Eso es importante El gobierno va cambiando Puede ser un gobierno Un día Puede estar un presidente Otro día una presidenta De un color político Del otro Pero uno es empleado del estado Uno puede tener Sus simpatías políticas Como todo O no O no tener simpatías políticas Pero uno es empleado del estado No del gobierno Los gobiernos van pasando Y uno es un funcionario Del estado argentino Eso es importante Aclarar la verdad Y bueno Verificar las informaciones Que nos han mandado Los pedidos de De puntualmente Hacen pedidos De cierta información O de ciertas gestiones En base a eso Uno arma su agenda de trabajo Muchas veces También tareas anteriores Que ha habido Después responder Consultas de argentinos Que preguntan cosas Sobre túneles Sobre todo empresas O gente que está tratando De hacer algún tipo De gestión Mucho del campo De la información Mucho del campo De la información Totalmente Después Después comemos Almorzamos Como cualquier ciudadano Común y corriente Comemos un poco Comida árabe A veces Otra comida italiana Después Después También tenés La atención A los tunecinos Que quieren viajar A la Argentina Esos tunecinos Para viajar A la Argentina Necesitan visa Entonces Para antes Poder venir A la Argentina Tienen que pasar Por la embajada Un tunecino Y hacer una entrevista Con el que Con uno Con el diplomático Argentino Que esté En la embajada Para verificar Que es una persona Que realmente Va a hacer turismo A la Argentina Y que está En condiciones De pagarse El pasaje De estar en la Argentina Durante el tiempo Que esté De quedarse Realmente De forma Legal En la Argentina Y volver a su país Porque Como ustedes saben Hay mucho De lo que es Inmigración Económica Y el tema En tunecinos Que se suma A un factor importante Que es el tema Del terrorismo Entonces Hay que estar muy atento Con la gente Que venga acá No es un tema De prejuicios O simplemente Un tema De seguridad Nacional Que las personas Que vengan Realmente Vengan a hacer Turismo Y no terrorismo O no A intentar De quedarse acá Ilegalmente Para buscar Trabajo Esto es muy importante Esto mencionabas Del terrorismo Estás en Túnez Y en algún punto También en Libia ¿Cómo es esa realidad Con ese país? Complejo también Que está bueno Para describirlo Sí, es verdad Es muy complejo Libia está al lado De Túnez También Seguimos en el norte De África Túnez en el medio A su derecha Libia Está entre Túnez Y Egipto Es un país muy grande Pero muy poco poblado Y con mucho dinero Porque es un productor De petróleo Muy importante Bueno, Libia tenía Un dictador Que era Muammar Gaddafi Hasta el año 2011 Cuando lo volteó Una revolución Y desde ahí Estaba en guerra civil En medio de esta guerra civil Que son dos facciones Que luchan por el poder Ha surgido Una facción De lo que es El Estado Islámico El ISIS Conocido Que llegan muchas noticias Acá esto Lamentablemente Llegan información Por decapitaciones Por decapitaciones Exacto Si hacen decapitaciones Hacen atentados O sea que ocupan Parte de Libia Si, si Ocupan 600 kilómetros De la costa Las 1800 kilómetros Mucho Un montón Eso según los servicios De inteligencia Si, la verdad Que están creciendo mucho Son un factor Desestabilizador Y un factor Muy muy difícil De combatir Y se aprovechan En ese sentido Se parece un poco Al narcotráfico Porque se aprovecha De la pobreza De la gente De la falta de cultura Y buscan captar Sobre todo a jóvenes Que no tienen un futuro Que no tienen una salida Concreta Cercana De estudios O de trabajo Y en base a dinero Muchos les dan mucho dinero Les dan drogas también Usan mucho el tema De la droga Los cooptan Los toman Para su Como soldados Y esos chicos O terminan combatiendo Otras guerrillas Que haya en la zona O terminan haciendo atentados En Europa En Túnez O en otros países ¿No? Así que si Es un tema Muy muy feo No y Se me ocurre ¿No? Que de la mano De todo el tema Del terrorismo Viene todo el tema Este de Los refugiados Que Digo Túnez tiene Con tanta cercanía A Italia Todas estas cuestiones De Lampedusa Sicilia Ha quedado En el En el foco De la tele Más que nada Para nosotros Pero como es esa realidad Y es difícil Porque es verdad Hay una ola migratoria Muy fuerte Que si Es mucho Usado por mafias Que controlan Ciertas Ciertas partes De la costa Sobre todo de Libia Que quedó sin un gobierno Entonces está totalmente Desestructurada Institucionalmente Y bueno Hay muchas mafias Que controlan Partes de la costa De Libia Y de ahí Mandan Pateras O balsas O barcos O lo que puedan mandar Llena de refugiados O perdón De migrantes Que tratan de Que son personas Obviamente que tratan De buscar un futuro mejor Para ellos Y para su familia Que es totalmente Entendible El tema es que Bueno Hay mafias Que se aprovechan de esto Los mandan En barcazas Que no pueden resistir Un viaje De 100 kilómetros Como tienen que hacer O de 200 kilómetros Y muchas veces Terminan Ahogados Muertos En lo que va Del año Murieron según La ONU 2500 personas Cruzaron el Mediterráneo 220 mil O sea Tremendo Es terrible Es terrible Y bueno El Papa Francisco Fue muy claro En eso Él dijo Que es inconcebible Que el Mediterráneo Se transforme En un cementerio Y es muy claro Pero bueno Es muy difícil También combatir Esas mafias Si no tienes un gobierno En el país Con el cual Puedes trabajar Hoy día Es un país partido Entonces Un país partido Que no tiene un gobierno Son un grupo De milicias Caso Colombia Años atrás Si Si Podría ser Podría conocer La comparación Es verdad Un estado fallido Entonces Es muy difícil Y en el medio Están las mafias Que se aprovechan De esta gente Que busca un futuro Mejor para su familia Con todo el derecho El mundo Pero bueno Terminan muchos O dos en el Mediterráneo O llegando O estafados A veces no llegan Ni siquiera A subirse a la barca Para cruzar el Mediterráneo Y les cobran Entre 3.000 y 6.000 euros Por persona Así que Si, si es terrible Estamos hablando Con Tomás Villalba Que es vecino De San Miguel Diplomático argentino Viviendo en Túnez Relacionándose con Libia Bueno Nos está compartiendo Su vida Su historia Sus desafíos Le mandamos un saludo A Martín Molesun Que está escuchando Un gran abrazo A Marto, mi amigo Y le doy lugar a Lautaro Que me está mirando Con muchas ganas de preguntar Si, hace un rato Hablabas de la comida Y no sé si tengo hambre Sabía que ibas a preguntar eso Ok, pero Quería preguntarte Cómo es la adaptación Cómo son las personas allá Cómo te reciben Sabiendo que venís De otro país Es un No, mirá La gente es otro mundo Es otro mundo Pero la gente es muy Es muy Son muy buenas Muy buenas personas Y son muy A ver, cómo decirlo Nos quieren mucho A los argentinos A la argentina La quieren mucho Un nombre de puntos Porque es por el fútbol Por un poco de todo El Che Guevara O nuestra postura En el mundo Política Un poco de todo Pero hay mucha cercanía Con Hay cariño Mucho cariño Hacia la argentina Nos consideran un país hermano Por más que estamos A miles y miles De kilómetros de distancia Y eso hace que la gente Cuando uno diga Que es argentino O sea Enseguida sea amable Con uno Obviamente lo primero Que te dicen Que va a ser Messi Y Maradona O Juan Manley O Juan Manley Pero todavía no sigan No tanto Pero Te preguntan por Messi Y Maradona Y son simpatiquísimos Enseguida les caes bien Te invitan a su casa A comer Te sirven Una comida espectacular Árabe Muchas veces Que es distinta Pero tampoco es algo Tan distinto a nosotros Mucho cuscús Mucho pescado Mucha carne de cordero Muchas papas Verduras Verduras hervidas Algo de picante La gente te recibe en su casa Te da unos banquetes Espectaculares Te dan para tomar No toman mucho alcohol Es verdad Por la religión de ellos Toman muchas bebidas dulces Y enseña Cuando sos argentino Ya arrancas con el pie derecho A diferencia De por ahí Con los europeos O con los norteamericanos Que por ahí Se percibe un cierto rechazo De la gente tunecina De esos países Pero cuando sos argentino Ya arrancas Con el pie derecho Y sos bien recibido Acá los jóvenes Seguro que quieran preguntar Por las mujeres de Túnez Pero hay una curiosidad Que están muy vestidas Porque digo ¿Por qué eso no? Si la religión musulmana Habla Si Hay una interpretación Del Corán Que dice que las mujeres Tienen que tapar Que es una interpretación Los que saben De Islam Te dicen que el Corán Realmente no dice eso Pero bueno No me voy a meter En ese punto Porque no conozco tanto Pero Es verdad que Hay muchas mujeres musulmanas Que van tapadas No totalmente tapadas Pero si con un velo Que es como un pañuelo En la cabeza Que les cubre El pelo sobre todo Y las orejas Que es lo que No según Su interpretación Del Corán No debe mostrar Es como para Para nosotros Mostrar esta parte del cuerpo Claro Obvio Es su pudor Y es totalmente respetable Sería comparable A ir a la oficina En bikini Exacto Que la bikini La uses en tu casa O en la playa Bueno Para ellos es lo mismo Usar un pañuelo en la cabeza Que no mostrar tu pelo El pelo es algo que hay que mostrar en la casa Para tu marido No todas lo hacen así De hecho la mitad de las mujeres Tira que tienen esa visión La otra mitad son mujeres muy liberales Que se visten Y viven como nosotros Acá en Argentina Pero Esa interpretación del Islam Es una interpretación un poco más Más tradicionalista Por decirlo así Pero a su vez Hace que la mujer Sea una persona muy fuerte Y una figura muy fuerte En la sociedad tunecina Al contrario de lo que muchos imaginarían Y son las que realmente Ya en elante de la sociedad Las que trabajan Las que ocupan lugares En los ministerios En los medios de comunicación también En las empresas Por general Tiene una función Un lugar muy importante En la sociedad No Yo La verdad que En la facultad Estudiando Le comentaba antes De que arrancara la entrevista Que tenía muchos compañeros Que estudiaban Relaciones internacionales Y Muchos de ellos Tienen Como la idea De que O sea Yo diría que La característica De un diplomático Es Empatía O sea Que de cierto es esto O que de cliché O como lo ves vos Si es verdad Eso No lo había pensado nunca Pero es verdad Empatía Es una palabra Que puede definir bien La carrera O la profesión Porque es clave Cuando vos estás en un país Distinto al tuyo Al tuyo Como puede ser Tú O puede ser Vietnam O puede ser Alemania O cualquier país Siempre va a ser Más o menos distinto A tu país Es clave que tengas Empatía con la gente El lugar Y no lo juzgues No te puedas En una posición Ni superior Ni inferior Y trates de ser Una persona Que logre Mezclarse con la sociedad Conocer al local Ser abierto Entenderlos No juzgarlos No prejuzgarlos Sobre todo Y que si Creo que empatía Es una palabra excelente Y también la empatía Que necesitas Para cuando estás En una reunión Poder conectar Con la persona Que te está al lado Cuando estás En una recepción O en un evento Poder hablar Con distintas personas Y buscar información Que pueda ser útil Para tu país También trabajar Con empleos locales Que son de otra cultura Porque uno En la embajada Tiene a los diplomáticos Argentinos Con los que trabaja Que pueden ser Uno, dos o tres Y después El grueso del trabajo Lo hacen empleados locales Que son del país Donde uno está En este caso Son de Túnez Y son personas Que tienen una cultura Muy distinta a vos Entonces tenés que ser Justamente Tenés que tener empatía Para poder entenderlos Poder pedirles Que necesitas que hagan Y ellos puedan conversar Con vos Así que Sí, es una palabra Muy importante Y creo que Que define muy bien La profesión ¿Cuál es el deporte Más importante allá? Fútbol ¿También? Sí, por afán Les encanta el fútbol ¿Cómo se vive allá? Hay una liga ¿Es como acá? Hay una liga La cheitiza Tengo entendido Que el handball También son buenos Es verdad Muy buen dato Miren, qué informado Qué profesión Es un polideportivo Si se sucede Buenadeo Es verdad El handball También son muy buenos Les gusta mucho El handball También el básquet Y el voleibol Yo te diría Que el deporte Igual por afán O más popular Es el fútbol Que les encanta el fútbol Siguen mucho las ligas Sobre todo la española Y la italiana Ellos tienen su liga propia Que es una liga Que tiene Primera edición Segunda y tercera Te diría Que a nivel estadios Y a nivel Tipo de De cancha Se parece un poco A lo que sería La primera vez nuestra ¿Primera vez nacional O primera vez metropolitana? No, la metropolitana A nivel infraestructura Estadios Estadios de 5.000 personas Sí, claro 5.000, 10.000 Llevan eso Las canchas Están Son decentes Y son muy pasionales Ellos Y eso Con lo que te digo Que no hay que prejuzgar O hay que ser abiertos Son muy parecidos A nosotros En la forma en que Viven el fútbol Y son muy pasionales Y sienten mucho Los colores de sus equipos Tienen sus equipos Como nosotros Por barrio Sus equipos por ciudades Están los equipos grandes Los chicos Los medianos ¿Fuiste a ver algún partido? Sí, fui a ver el equipo De la Marsa Que es de El equipo de mi pueblo Que está en primera división A mitad de tabla para abajo Sos hincha de la Marsa Sí, hincha de la Marsa Correcto ¿Hay público visitante allá? Hay público visitante Sí Acá no va a entrar Pero sí Y no, se vive bien La verdad que Les gusta mucho el fútbol Y ese es un lugar Por el cual Obviamente Argentino Entrás por ahí Muchas veces Hablando de fútbol Si sabes Y si te gusta el fútbol Es una forma de entrar Porque al tunecino Pero a mí le encanta ¿Pudiste conviarle mate A alguien allá? No No, sabes que no Pero lo conocen Porque en algunas partes Se toma algo parecido al mate Lo conocen Pero yo no tuve la oportunidad De convidarlas Para ver la reacción Sí, no les gusta mucho El mate al extranjero ¿Viste? Por eso mismo De leche sí Pero el mate es más difícil Sí, y las mujeres también Y un mate así saborizado Como este Es más difícil, ¿no? No, te diría que Es más fácil Porque el amargo No Pero para un extranjero El amargo así Que te pega Es complicado O sea que el autoro Caería mal ahí El amargo así Sí, yo también Me han dicho que parezco turco Por las cejas Puede ser Santi, te hiciste el canchero Con el handball Te pide un jugador de Túnez Y se te complica, ¿no? Sí, sí Ahí se complica un poco más ¿De Egipto? El Sarabi, ¿cómo es? El Yarawi El Yarawi Che, Tommy Tenemos que ir cerrando Esta charla De casi 25 minutos Hemos charlado mucho No sé si Lucas Quiere agregar algo más Porque lo entrevistaste Preguntale por la música, Dani No, no La única duda Sí que se me podría ocurrir Es Si Interactúan con otras ¿Cómo se dice? Con otras Culturas No ¿Crees que lo dejamos para Marzo? Por eso no lo preguntaba, ¿ves? Él está en la Embajada Embajada Argentina Ah, bien En Túnez Sí, mucho Trabajás constantemente Con las otras embajadas Y uno tiende a juntarse Enseguida con las embajadas Parecidas a uno Trabajamos mucho con Brasil Hasta deben hacer cosas juntos Hacen cosas juntos Sí, sí, tal cual Y con España también Esas son las embajadas Con las que más trabajamos Y también es verdad Hablando de otras embajadas Nosotros por más que muchas veces Criticamos nuestro país En el desarrollo internacional Somos un país importante Somos un país relevante Parte del G20 Y un ejemplo es que en Túnez Por ejemplo Embajadas de Sudamérica Hay solamente dos Brasil y Argentina Y uno cuando va A reuniones del gobierno Tunesino O a eventos Siempre es convocado Para hablar de Sudamérica Y terminás hablando muchas veces En nombre de otros países Porque Básicamente Porque Argentina Es un país referente Para el mundo Y Túnez Es un ejemplo Que en Túnez Te pregunten a vos Como Argentina O te pidan trabajar con vos Porque consideran Que sos un país importante En Latinoamérica Es realmente un orgullo Siempre me cuenta Un amigo la historia De que a su papá Le han dicho Era hinchar Argentinos Juniors Cuando el Diego Tenía 8 años Le dijeron Seguilo a un tal Maradona Que va a llegar lejos Tenía 8 años Maradona Lucas Seguímele a un Tomás Villalba Que va a llegar lejos En la diplomacia Che, nos tenemos que ir al corte Después una nueva ronda informativa Más música que ha elegido Tomás En este caso de Los Piojos Buena entrevista Buena charla Muy interesante Realmente Bueno, vamos a la última tanda Y recta final De la primera Últimos 300 metros